A darle un vuelco definitivo al sector agropecuario con el impulso de la producción de alimentos desde la responsabilidad de las bases productivas y los municipios, llamó al primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El análisis trascendió durante un encuentro con dirigentes políticos y gubernamentales, así como representantes del sector estatal y no estatal de la provincia de Matanzas, para evaluar la implementación de la estrategia económica, política y social del territorio. Esto es una prioridad. Nosotros tenemos que resolver el problema de la alimentación de la población por nosotros mismos. Tenemos la tierra, nos pueden faltar insumos, hay el talento y hay el conocimiento. Y lo que hay es que desatar las estructuras productivas para que con armonía nos vayan dando los resultados que necesita el país. Y tenemos que apropiarnos de la convicción de que tenemos que salir y superar el bloqueo sin que nos los quiten, con nuestro propio esfuerzo y con nuestro propio talento, trabajando desde la base. ¿Dónde la base? El municipio, la comunidad. El gobernador Mario Sabines Lorenzo expuso los avances durante los primeros meses del año en los principales sectores y las reservas existentes, sobre todo en el sector agropecuario. Lo principal que tenemos es la producción estatal que no logra alcanzar los niveles deseados y tenemos que continuar trabajando con la creación de las empresas municipales que aunque tiene un discreto avance, ya recientemente se va a crear la primera en el municipio Martí. Ya tenemos más de cinco máquinas hoy montadas, ya me sellada con calabaza, ya me sellada con soya, ya me sellada con girasol para extraer el tema del aceite. Vamos a sembrar este mes ya más de seis cuadrantes ya con boniato, tenemos plátano y vamos a sembrar yuca. Es decir que en total el reto es 33 cuadrantes con más de 240 hectáreas con estos cultivos rústicos en esta segunda rotación del verano ahora que no se siembra mucho verano. La miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Matanza, Suseli Morfa González, se refirió al trabajo político y ideológico y a los compromisos de la militancia para impulsar las diferentes tareas. Las intervenciones pusieron a relieve las inmensas reservas existentes en el orden productivo y cómo se puede hacer más desde los sistemas locales para revertir los niveles de entrega de tierra, la comercialización y los altos precios. Nosotros necesitamos empoderar a los municipios, preparar cuadros, buscar cuadros. El papel del fortalecimiento del intendente y los viceintendentes clave es la actividad ejecutiva, administrativa, son los que tienen que realmente saber echar números, saber negociar, saber discutir con cualquiera de los actores económicos del territorio. El hombre y la tierra que produce es lo más importante, es un concepto que tenemos que tener identificado. Si ese es el más importante, hagamos una pregunta, ¿a dónde vamos? Los que produce necesitan del cariño y la atención de la gente y también para ir a la segunda etapa, que se trata del compromiso. El fortalecimiento de la capacitación de los cuadros a nivel municipal, la prioridad en la producción de materiales de la construcción para los diferentes programas y el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades, resaltaron entre las prioridades en el orden económico y social. Aquí la propia comisión contató que hay trabajo, pero también contató, como se ha evidenciado en el desarrollo de este encuentro, que hay muchas reservas, que hay muchas reservas que van más allá de los problemas materiales y objetivos y que tienen que ver con la disciplina, con la organización, con la solución de un grupo de problemas de carácter subjetivo. Luego del análisis de los compromisos pactados en enero, la provincia de Matanzas muestra discretos resultados y posibilidades de avanzar y dar un ejemplo al país de lo que se puede hacer en pos del desarrollo local. Desde Matanzas, Héctor Naranjo y Elianeta Guasmerino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.